Soy Valentín Roma, director de Virreina, Centro de la Imagen, y por un lado quería daros la bienvenida, por otro lado quisiera, ya que hoy vamos a presentar este libro, quisiera explicaros un poco, contextualizar dónde salen estos libros, también presentados, que no tenemos siempre un momento del todo adecuado para presentar un poco la parte de publicaciones que estamos realizando desde aquí, desde Virreina, y que a veces, sabéis que en los museos las exposiciones se comen una franja de atención mediática a veces desproporcionada en relación a otras zonas de la institución, y a otras, por decirlo así, producciones de Saber, que son, diría a veces, mucho más complejas y más interesantes, pero sabéis que el showroom es algo que siempre tiene más atención mediática incluso. Primero, una cosa que creo que es importante para situar en Virreina y en concreto en esta publicación de Working Detes, ya lo he dicho otras veces, pero la investigación para nosotros es un, digamos, sería nuestro eje de trabajo, es decir, en Virreina lo que intentamos es investigar, investigar no es exactamente la imagen aquella de alguien en una biblioteca solo con una lámpara y un acervo de libros, no está vinculado necesariamente o solamente a los estereotipos académicos, es decir, no es San Jerónimo investigando en una serie de legajos antiguos. Investigar también quiere decir, al menos como nosotros lo entendemos, también quiere decir investigaciones que tienen que ver con subjetividad crítica, con la convocatoria de las personas en las instituciones para repensar juntos y juntas otras formas de representación y de acción pública dentro de la esfera social. Eso es para nosotros un eje muy importante que atraviesa exposiciones, publicaciones, programas públicos, etc. y que en algún momento lo hemos definido como, por decirlo así, como nuestra misión, si es que tenemos como una misión. Abrimos, desde el momento en el que yo llegué, abrimos un amplio programa de investigaciones que venían marcadas, yo creo, por dos rasgos. Un rasgo era, digamos, la continuidad. Sabéis que el museo es una institución históricamente programada para el evento ocasional. Al museo a veces se le desprograma rompiendo esa lógica, simplemente, o al menos se le intenta desprogramar rompiendo esa lógica. Uno de los rasgos de las investigaciones que hemos estado llevando a cabo aquí desde el año 2016, finales del 16, principios del 17, que fue cuando yo entré en la dirección, fue la continuidad. Fijaos, por ejemplo, y en ese sentido, el grupo que se generó alrededor de un proyecto y que ha desarrollado ese proyecto durante dos años, este es el resultado de un proyecto de dos años de investigación de trabajo. A eso me refiero con la continuidad. No sé si el museo a veces, por decirlo así, sostiene, soporta en el sentido de aguanta, aguanta sus frágiles costuras temporales, si aguanta, digamos, ese tipo de trabajo. Nosotros hemos, ese tipo de prácticas más continuadas, donde el ensayo, error, nuevo ensayo, reformulación, es decir, se van, de alguna manera, desarrollando. Los proyectos de investigación que hemos estado llevando a cabo en Virreina se caracterizaban precisamente todos, por eso eran proyectos que la mayoría de ellos han tenido dos años de enunciación pública, en formatos muy diferentes, seminarios, libros, charlas, coloquios, pero también y sobre todo en una práctica, digamos, más invisible dentro del calendario público de la institución. Y creo que eso es importante señalarlo. El libro que presentamos hoy es un libro que se da en ese contexto, es el resultado de una investigación que lleva a cabo durante dos años por María, por Antonio y por Marta, con niveles de interlocución muy diversos, con espacios de atención también muy distintos. Esa es, tengo, he traído un poco para que los veáis, porque nunca más o menos hacemos, estos tres libros corresponden un poco a esos, un libro que hicimos se llamaba Espectros, que hicimos con un grupo de investigación de la Universidad de BAU, dirigidos por Jorge Luis Marzo, en torno a la noción de espectralidad en el campo de las nuevas tecnologías. Evidentemente, hablaba de Marx, de espectros de Marx, pero los nuevos espectros de Marx en las redes sociales ya no se sabe un poco muy bien qué tipo de fantasmagoria anuncian. Luego hicimos este libro que pretendía ser un reader, ahora que el archivo ha dejado de estar de moda, digamos, como categoría hermenéutica para el mundo del arte, pensamos que era un buen momento para acoger a los teóricos del archivo que no tienen nada que ver con las liturgias del arte. Hicimos un gran seminario internacional que vinieron a hablar gente que lleva trabajando sobre el archivo antes y después de la moda del archivo, hicimos como una especie de reading, y este lo dirigió Jorge Blasco, también alguien muy importante en lo que se llamaría la cultura de archivo, que es uno de sus proyectos. Y el último es Working Dead. Para nosotros es un proyecto, ya con esto acabo, es un proyecto fundamental que atraviesa un montón de líneas que hemos estado trabajando. La cuestión de la clase trabajadora, por decirlo así, que es uno de los múltiples aspectos, ahora yo creo que ellos y ellas hablarán más concretamente. La cuestión de la clase trabajadora la hemos abordado desde un montón de aspectos. Quiero recordar y os recomiendo, porque en la web tenemos como una especie de repositorio de cosas que hemos hecho, el año 2017 hicimos un proyecto que yo creo que está muy emparentado con Working Dead, que se llamaba 1917, el año que sí hicimos la revolución. Y fue un proyecto que he dirigido, comisariado por Constantino Bértolo, uno de los grandes especialistas en Marx y en Lenin, y tuvimos un panel de un montón de discusiones. Incluso hubo un acto que yo reivindico, y os recomiendo que lo veáis, que estaba colgado por internet, que es, estrenamos una obra de teatro ahí fuera, escrita por Constantino, que narraba la última noche del alzamento revolucionario. Y qué se piensa la noche antes que tú vas a hacer la revolución. Una buena pregunta. Es decir, clase trabajadora o representación de las clases subalternas, los espectros de Patrick Feigenbaum, sobre el Besós. Es decir, hemos hecho muchas cosas, una línea muy importante. Yo quería, ya con esto a cabo, quería agradecer a María, a Antonio, a Marta, el trabajo. Realmente han trabajado mucho, muchísimo. Creo que han trabajado mucho. No es fácil investigar hoy qué pasa con el trabajo. Cuando estaba hoy preparando así un poco esto, no sé por qué ahí como flaneando por la red, he ido a dar al libro que se ha comido, Spain en Blanc, en el 2008, sobre las luchas autónomas durante el franquismo. Era 2008, antes de la crisis, y la noción de autónomo, de autonomía, os aseguro que tenía una... Pero fue un libro muy importante en aquel momento. Ha sido casualidad, y no acabo de recordarlo bien cómo era el contenido del libro. Pero, sin duda, este es una publicación. Ya habéis visto la nómina de autores y creo que la aspiración, o al menos la idea, es también, bueno, sentar un poco un acta de qué pasa hoy con el trabajo, en qué marco político, económico y social se sitúa. Muchas gracias a todos y os dejo con los autores, editores. Pues voy a empezar yo. Primero quiero dar las gracias a Valentín por sostener esta investigación. Efectivamente, no es muy habitual que los centros de arte produzcan conocimiento, pero debería de ser una de sus líneas de actuación principales y no producir solo, bueno, objetos artísticos o exposiciones. Pero también quiero dar las gracias a toda la gente que ha habido detrás en la producción, digamos, del proyecto, al equipo de La Virreina, a la persona que está grabando, que hemos cerrado en una especie de círculo y que empezamos grabando con bifo una entrevista aquí en La Virreina. Y, en fin, a toda la gente que ha trabajado material e inmaterialmente en este proyecto. Y sobre todo a los cómplices, las cómplices que están en el libro, algunos de ellos, y otros que no, que están en los agradecimientos o en el sostén afectivo que hay detrás de cualquier proceso de investigación. Desde el grupo de investigación al que yo pertenezco, los amigos, amigas de Caja Negra, que han cedido dos de los textos y mucha más gente con la que hemos tenido interlocución. Algunos de ellos están aquí. Y, bueno, es una nómina muy larga. Si ojeáis el libro, sobre todo nuestra introducción, que yo creo que resume bastante y, obviamente, las líneas de las que vamos a hablar están ahí. Yo voy a tratar de hablar de algunos aspectos. Vamos a repartirnos un poco el trabajo de qué ha sido la investigación y cómo hemos llegado ahí, a un libro que, en principio, no era nuestra idea inicial. Primero, me gustaría, un poco en continuidad, a lo que comentaba Valentín, decir que cualquier investigación, pero desde luego una investigación sobre algo que atraviesa completamente nuestra vida, como es el trabajo y el empleo, el empleo y las tareas, es absolutamente contingente. Y lo que está en el libro es un proceso de dos años y posiblemente en dos estará obsoleto, porque todo va increíblemente deprisa. Luego, decir que este proyecto empezó hace ahora dos años, en septiembre, si no recuerdo mal, del 2017, y acababa de ser la ocupación de la Consellería de Interior. y se cierra con una sentencia tremenda, por calificarlo suavemente, y una contestación en la calle que vuelve a ocupar otra vez esa calle como un espacio necesario de reivindicación. Y además en un día, seguramente lo habéis visto, donde hemos cambiado de lugar al dictador que ha marcado, yo creo que la historia de este país y la sigue marcando, en cierta medida, porque Franco se ha mudado, pero el franquismo continúa y no se muda. Entonces, a mí se me venía, el otro día hablando, preparando la conversación, se me venía a la mente que nuestras condiciones de trabajo, desde esa crisis del 2008, y no ha sido, ha sido paulatino, pero yo creo que en los últimos años ha habido un salto cualitativo, hemos ido perdiendo condiciones laborales en la misma medida que nuestras democracias y nuestros derechos políticos se van fragilizando. Y el que los cuerpos vuelvan a la calle a reclamar derechos políticos, creo que tiene mucho que ver también con reclamaciones que tendremos que hacer si no queremos perder todas las conquistas que a lo largo de parte del siglo XIX y del siglo XX, la clase trabajadora, sea lo que sea que significa la clase trabajadora, ahora mismo ha llevado a cabo. Evidentemente, lo que entendemos ahora por clase trabajadora no se parece mucho a lo que hasta hace unas décadas se dibujaba como tal, pero creo que podríamos dibujar una serie de líneas y desde luego articular una lucha de clases. Creo que luego Antonio va a continuar en esta línea, así que no quiero adentrarme demasiado. Este trabajo empezó en un centro de la imagen, por tanto, estaba yo, bueno, de los que estamos aquí que soy la que claramente obviamente se dedicaba a la imagen audiovisual. Lo que teníamos claro es que yo en las primeras conversaciones con Valentín lo que tenía claro es que no quería producir un objeto artístico al uso, que quería producir sea lo que fuese, que fuese fruto de una investigación, de una investigación colectiva y que volviese a retomar el tema del trabajo. Un tema que, bueno, yo personalmente había trabajado mucho, valga la redundancia, y que en los últimos años había aparcado de alguna manera y sospechaba que había habido grandes cambios. Había aparecido lo que llamamos el post-trabajo, que sea lo que sea, lo que venga por venir no va a significar que no tengamos que hacer nada, sino que posiblemente vamos a tener que hacer otro tipo de cosas en un régimen salarial o no diferente si es que hay algo bueno y a conservar en el régimen salarial, que yo lo digo mucho porque el régimen salarial es un régimen de disciplinamiento por excelencia y en eso que denominamos la paulatina robotización, las economías colaborativas, el capitalismo de plataformas. Estos imaginarios eran los que teníamos en la cabeza y también decíamos en el Skype que teníamos el martes porque nosotros trabajamos deslocalizadamente, como casi todo el mundo ahora, hacemos teletrabajo. Gran parte de nuestro trabajo está marcado por la desterritorialización, la deslocalización y por la urgencia, por las contingencias de la precariedad misma, generalmente hacemos muchos trabajos a la vez, sobre todo en la producción cultural y no como una cosa única, pero acaban todos confluyendo a veces en una investigación porque nuestra propia forma de trabajar está reflejada en el libro. Un libro que parte de esa necesidad de repensar los imaginarios sobre el trabajo, imaginarios muy poco representables, valga la redundancia o la diferencia que hay en esa misma frase, porque todos tenemos en mente una especie de imaginario típico, tópico del trabajo, que es un trabajo heroico, de la clase trabajadora tradicional, extradoméstico, generalmente masculino, asalariado, etc. Pero la mayor parte del trabajo que se hacía y se hace en el mundo no es ese tipo de trabajo y ha habido muy poco reflejo de esas otras tareas, ha habido reflejo de los empleos y poco de los trabajos. Así que para eso empezamos a construir una serie de líneas de interrogación que tenían más que ver con la construcción de corporidades, con la construcción de subjetividades y no con lo que habitualmente llamamos o hemos llamado hasta hace algunas décadas el mundo del trabajo. Para eso nos parecían importantes primero pensar imágenes y palabras juntas, pensar desde las imágenes, aunque el resultado final haya sido un formato libro, las imágenes y los imaginarios están muy presentes, muy especialmente en algunos de los textos como el de Marta, por ejemplo, como el de Remedios Zafra que habla de los imaginarios delicuescentes de la red. Marta luego abundará en el suyo que trata sobre los imaginarios de las drogas relacionadas con el trabajo o de la aparición del mundo de la droga en el Estado español, de Marina Bismitz que habla de estas nuevas formas, de estas herramientas, de la clase trabajadora que han servido pero a las que hay que darles una vueltecita, por ejemplo, a la huelga, qué significa una huelga, quién puede hacer huelga. Yo hace algunos años, muchos años ya, estaba cercana un grupo que se llamaba Precarias a la Deriva que surgió con la pregunta de cuál es tu huelga, cómo hacer huelga de cuidados, quién puede hacer huelga, un trabajador hiper precario de ahora mismo puede hacer huelga, un autónomo, un emprendedor, una emprendedora, cualquier cosa que sea eso, esa etiqueta y cómo ella habla de la huelga de cuidados y de la huelga de mujeres como una posibilidad y el mío propio que habla de esos imaginarios del biocapitalismo donde ya no solamente las mujeres ponen el cuerpo de la producción y la reproducción sino también los hombres, los riders, los trabajadores de Amazon que nosotros cuando hablamos con ellos pensamos que todo estaba robotizado, mentira, hacen millones de kilómetros al día en una nave gigantesca, está muy presente la corporidad, por lo tanto, luego Antonio hablará también de esto, trabajo inmaterial y trabajo inmaterial a lo mejor están estrechamente relacionados y no son tan diferentes. Bueno, en definitiva, nuestras primeras, nuestro punto de partida era recuperar la memoria propia de la clase trabajadora, no olvidamos no queremos olvidar y va a salir esto, no olvidamos y no perdonamos disculpadme pero es que vengo con la mente en la momia, no olvidamos que tenemos un pasado y queremos unir, hacer un nexo de unión porque yo creo que nos sentimos partícipes de esas luchas y esas luchas nos han construido como trabajadores y trabajadoras pero tampoco olvidar las nuevas formas de teorías y praxis contemporáneas que no podemos olvidar unido a la cuestión de clase está la cuestión de género como las mujeres y sobre todo los feminismos han redefinido la cuestión del trabajo para mí es clave en todo mi trabajo valga la redundancia y desde luego yo creo que para todos ya ahora mismo se puede hablar ya de trabajo y empleo y hasta hace poco esa distinción por ejemplo era muy poco habitual en los ámbitos del discurso o las cuestiones que tienen relación evidentemente con la división sexual del trabajo que continúa pero también con la globalización y por tanto con teorías críticas de las nuevas colonialidades es decir de la decolonialidad y cómo los migrantes están construyendo formas de sindicalismo súper interesantes como el sindicato de manteros y que inician alumbra una vía que yo creo que van a ser los sindicatos del futuro el sindicato de manteros las Kelly's a las que hemos tenido aquí a Fentrans las trabajadoras sexuales colectivos que hasta hace muy poco tiempo no se vinculaban no se constituían como plataformas de lucha y ahora lo están en fin no quiero agotar ni el tiempo ni el relato solamente añadir que hay un mapa de conceptos en el libro donde aparecen muy dispersos muchas de estas cuestiones y vosotros mismos podéis hacer los entrelazados que nos gustaría que en el debate aparecieran muchas cosas relacionadas con dudas porque esto es un tema de debate para todos las condiciones de trabajo cómo te va cuántos curros tienes cuánto ganas la relación del salario con el trabajo que hacemos que no tiene nada que ver porque hay trabajos importantísimos que aportan mucho socialmente que están muy poco remunerados y al revés veas a los banqueros por ejemplo que ganan mucha pasta y su utilidad está por ver o esa introducción del biocapitalismo en este trabajo en este mundo del trabajo de la uberización solamente apuntar una cosa para terminar que es por un lado el repensamiento de la idea de trabajo en una sociedad hipertrabajista como la nuestra si realmente como apunta Bifo en la entrevista y en sus textos no necesitamos trabajar tantas horas para que el capital el nuevo capitalismo nos quiere trabajando claramente para disciplinarnos el trabajo ha sido un momento un motivo de excelencia del disciplinamiento a lo largo de la historia de la humanidad aparte para construir y para generar a partir de la naturaleza y sus recomposiciones y también el tema de la renta básica que aparece ahí en el horizonte y no solamente en las izquierdas sino en las derechas y posiblemente si no queremos que la renta básica se convierta en un recambio de ese disciplinamiento del sistema salarial tendremos que pensar en formas de implementación diferentes y esta semana volví a escuchar una charla de Eduardo Garzón el hermano de Alberto Garzón donde exponía una forma bien interesante de esta implementación de la renta básica a través de trabajo social hagamos trabajo social a cambio por ejemplo de garantizar algo que nos está desangrando como es el derecho a la vivienda por ejemplo Pues gracias a María Marta por lo que ha sido el grupo durante estos años a la Virreina por posibilitarlo y a Valentín por la apuesta por el proyecto y a María por extendernos la invitación yo quisiera introducir tres reflexiones que creo que es de algún modo o tres intensidades que están a la base de los textos o del volumen y que tiene que ver con tres concepciones o tres orientaciones y tres metodologías a la hora de afrontar una pregunta abstracta que es la pregunta por qué significa trabajar hoy y que aquí aterrizamos a partir de la problematización del post trabajo la primera cuestión fundamental es qué entendemos por post trabajo y en qué medida esos escenarios que evocan los diferentes textos de algún modo hacen que muchas de las categorías con las que venimos pensando el trabajo hasta ahora pertenecen a un traje categorial que se nos queda estrecho y ojo porque yo creo que aquí además se marca una intensidad porque esa estrechez no es solo la estrechez digamos de la sociedad fordista clásica previa a la sociedad industrial sino que también se ponen en crisis algunas de las hipótesis de finales de los años 90 de los principios de los 2000 donde algunos quizás me incluyo creímos o de algún modo nos apuntamos muy rápido a las hipótesis del general intellect y de la potencia absoluta y la posibilidad de que la inmaterialización de la sociedad nos iba a llevar a alguna liberación muchas de esas hipótesis autonomistas y del autonomismo italiano de alguna forma de quienes políticamente también nos hemos construido ahí era una buena ocasión para revisitarlas y una revisitación de hecho de ese concepto vendrá también en un futuro volumen de una de las editoriales que ha colaborado en Caja Negra para el próximo año entonces una primera cuestión que quiero abordar es esto esa redefinición de las categorías la segunda una cuestión más metodológica y que tiene que ver con un modo de enfocar los modos de trabajo hoy y en qué medida el libro se sale de los análisis propios de la economía política se sale de los análisis más jurídicos dentro del mundo laboral y entiende que hay una serie de afueras necesarios para explicar lo que ocurre en el adentro del trabajo y por último la tercera cuestión y como apuntaba María creo que está en juego una redefinición un pensar que quiere decir clase obrera y aquí también me parece que hay un punto fundamental y es que y ahí sí muy operaísta creo que la subjetividad es un punto de partida y a mí al menos se me hace muy difícil por no decir imposible poder desarrollar teorizaciones investigaciones en las que de algún modo por las que no esté atravesado por las que de algún modo no me deja afectar más allá de los formatos más digamos divulgativos a nivel de ensayo o académicos creo que es importante resaltar que está escrito desde las propias condiciones de enunciación y desde las propias condiciones y preguntas en las que la vida que atravesamos nos ha ido poniendo entonces la primera cuestión el horizonte del 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 post trabajo es interesante este working dead que hace juego con el título de la serie el walking dead pero que de algún modo no es solo un juego codificado bajo un lenguaje mainstream que de algún modo resuena sino que precisamente esa dimensión zombie creo que es importante recalcarla porque eso que llamamos el horizonte del post trabajo no es un horizonte en el que el trabajo ha desaparecido no es un horizonte digamos luditas en el que nos hemos liberado de él sino probablemente es un horizonte en el que repensar la categoría de inclusión o exclusión por ejemplo cuando vemos a un rider por la calle haciendo un reparto o cuando vemos a un profesor asociado en la universidad impartiendo clases el modo de analizar las condiciones de explotación en la que nos desarrollamos no son condiciones desde la pura exclusión no es solo la violencia de la exclusión hay una violencia de la inclusión hay un modo determinado de incluirnos en un orden que genera una situación que es una situación de abandono que es una situación de vulnerabilidad que es una situación de precariedad y esa vulnerabilidad esa precariedad se convierte en una precariedad existencial que no se puede explicar solo en el adentro del trabajo sino que se explica en el conjunto de nuestras vidas es decir esa distinción que apuntaba María entre el trabajo y el empleo si entendemos por trabajo aquello que hacemos o en el sentido más desde la antropología más básica podríamos proponernos rigurosos la necesaria transformación de la naturaleza para nuestra propia supervivencia que es algo que ha hecho la historia de la humanidad aunque no lo haya llamado trabajo siempre y entendemos por empleo la forma jurídica que adquiere el trabajo frente a lo que nos encontramos es la posibilidad de codificar como trabajo una infinidad de actividades que finalmente no son reconocidas bajo la forma de empleo o dicho otro modo un modo de inclusión en el trabajo pero un modo de exclusión bajo la figura de integración clásica a la que va ligada el estatuto de ciudadanía y de muchos derechos que es el empleo la segunda cuestión porque me quiero detener un poco más en la tercera la segunda que tiene con la metodología es que me parece nos parece que para analizar las transformaciones del trabajo hoy tenemos que salirnos de la mera relación capital-trabajo porque si no hay una multiplicidad de dispositivos o de formas políticas sociales y culturales que explican las transformaciones del trabajo que no sería posible por ejemplo me remito al texto de Guillermo Fernández Guillermo Fernández en el texto trabaja la idea de la captura del Frente Nacional francés y de Marie Le Pen de los sectores populares en qué medida ha hecho durante años durante décadas una labor de intrusismo en el interior de los sindicatos obreros clásicos y cuál es la lectura que hace de la matriz obrerista en Francia y llega una conclusión que es muy interesante y es que Marie Le Pen y el Frente Nacional defiende una determinada igualdad social no por un criterio de justicia sino por un criterio identitario porque lo que vienen a decir es el modo propio de ser francés es un modo que se construye desde la igualdad desde la justicia social por eso los inmigrantes quedan fuera porque no son franceses entonces para explicar esa transformación del trabajo no solo nos vale analizar la relación capital-trabajo lo que hoy ocurre y ver que Marie Le Pen es lo que ocurre la superestructura fruto sino que hay un marco que se nos queda estrecho o el propio texto de Marta donde viene a analizar las transformaciones y lo que significó la heroína en los años 80 en el Estado español es decir probablemente la idea del no future del rifuto del labor de nuestro particular rechazo del trabajo y esos modos de subjetivación en la muerte que son 500.000 yonkis en los años 80 o la introducción de la heroína en Euskal Herria pues probablemente no se explique desde una fábrica sino desde el cuartel y chaurrondo digamos y eso tiene consecuencias directas sobre lo que implica el mundo del trabajo el sindicalismo y la lucha de clases por tanto no solo el apremio monetario no solo la pulsión permanente de explotación capital-trabajo no es que no exista por supuesto que existe solo que para explicar lo que ahí acontece a veces hemos de rastrear otros dispositivos en una matriz si se quiere fucoltiana o el espacio de la educación es interesante la portada la portada son dos niños que están bostezando que están en que vino la reflexión a partir de la presentación del libro cuando hicimos perdón la presentación del proyecto que vino Isaac Rosa la escritora a explicar la mano invisible y la película que sobre ella se hizo y cuando presentaba el libro nos dijo que se inspiró para escribir su novela la mano invisible en en micrópolis que es un parque de atracciones en el que invitaron a sus hijos y es un parque de atracción en el que consiste que los niños juegan juegan a trabajar están trabajando y entonces es un juego en el trabajo son mecánicos pasa al supermercado no sé qué quedó razonablemente horrorizado y entonces le sirvió de fuente de inspiración a la película es decir entender que las formas de educación han sido siempre también modos de ordenación social y que tiene influencia sobre los modos de trabajo o explicar el surgimiento del estado del bienestar post 45 que no se explica si no es la amenaza de la revolución rusa y poder contener un cierto antagonismo de la contestación social nos perderíamos muchos análisis o muchas perspectivas que creo que son necesarias y me parece que el libro de esa perspectiva aborda enfoques que creo que son novedosos y que están apuntando hacia ese escenario y paso a la tercera idea que es esto que no voy a definir ni lo vamos a resolver el sujeto de la clase obrera y me gustaría llevarlo desde una perspectiva actual y de un pensamiento de coyuntura porque siempre se habla de la crisis de la clase obrera y nos remitimos a la crisis de los imaginarios o paradigmas de la sociedad fordista del varón blanco de mediana edad mono azul y de las grandes fábricas y las imágenes de las huelgas y de repertores de acción colectiva asociados a esos antagonismos y hoy surge una serie de reflexiones algunas animadas por esta distinción o dicotomía fuerte entre trabajo material e inmaterial yo por decir algo también de mi texto justamente trato de mostrar que no existe una contradicción entre el trabajo material e inmaterial es decir que no podemos hablar de una superposición o de que existe un paradigma postfordista que viene a negar a los paradigmas anteriores la historia del trabajo no funciona así trato de argumentar por qué pero de esa división surge una comprensión hoy y una comprensión que comparte la extrema derecha pero también determinadas hipótesis rojipardas que tratan de volver a una suerte de matriz obrerista en la que lo que nos vienen a decir es que la fragmentación de la clase obrera es una consecuencia o es un invento del neoliberalismo entonces el neoliberalismo que rompe las solidaridades que es una matriz muy individualista que es una matriz que se compone desde el empresario de Sifu Coltiano entonces ha sido algo que ha asumido por supuesto la derecha revolución Thatcher revolución Reagan etcétera pero también de la cual está imbuida la izquierda y qué es lo que ha hecho la izquierda la izquierda ha tenido una declinación progresista dice esta hipótesis del neoliberalismo donde se ha apuntado la matriz multiculturalista entonces frente a la unidad y solidaridad de un sujeto unitario fundante entendido en la relación capital-trabajo pues contrapone luchas menores luchas identitarias el narcisismo de las pequeñas diferencias con lo cual el ecologista del barrio de Gracia la feminista neoyorquina que va al MoMA y cualquier lucha racial o cualquier lucha que no se subordine a la mitad capital-trabajo vendría a debilitar esta hipótesis es decir el libro el libro de la trampa de Bernabé que se llama la trampa de la diversidad justamente viene a poner el foco ahí y pone el foco ahí de una manera en mi opinión errónea y por las siguientes razones y creo que el libro lo sortea y que el texto de Marina Bishmin que viene a trabajar justamente la hipótesis de la huelga del 8 de marzo de la huelga feminista entendida también desde la relación capital-trabajo creo que es un buen ejemplo de ello primero porque creo que no estamos ante un problema de diversidad creo que no debemos de encontrar las razones del déficit o de la fragmentación de la clase obrera en el neoliberalismo sino que también hemos de asumir la incapacidad de las izquierdas o de las organizaciones y partidos de izquierdas de ser capaz de articular a unar a una sociedad que es democrática que es plural que es diversa y que se constituyen en identidades heterogéneas complejas en una relación simbiótica porque si no no podríamos olvidar que fueron los obreros blancos los que impidieron que en la segunda guerra mundial obreros estadounidenses blancos varones contrataran a mujeres y a hombres negros porque entonces olvidaríamos que el partido comunista expulsaba a los homosexuales de su organización o dicho en otros términos creo que esa fragmentación creo que esa diversidad existente se explica mal por la incapacidad de la izquierda de ir más allá de esa pulsión de construir un sujeto unitario y de ser incapaz de articularse con otras luchas imponiéndole siempre la unidad previa de clase es decir y la hipótesis sería al final esta matriz obrerista o esta matriz de la vuelta a un obrerismo en las variables y declinaciones que antes que antes exponía lo que viene a decir es que busca la clase obrera pura y se olvida de la clase obrera real y es ahí donde surge la xenofobia es decir el problema de algunos de estos libros es que no han visto un obrero en su vida es decir eso es una imaginación y es una imaginación retrotópica Jason von Baumann escribió este libro que se llama Retrotopía es un libro póstumo en lo que venía a decir es frente a la ansiedad la inseguridad y la incerteza que nos genera el futuro por venir nos aferramos nostálgicamente a un pasado pero como toda nostalgia un pasado que nunca existió y entonces situamos allí todas las bondades pasadas en la que podía aferrarnos las formas machistas actuales tienen mucho de retrotropía y esta hipótesis obrerista creo que creo que también es decir hay socialismo racista racistas que se han olvidado de ver donde existe hoy esas contradicciones que son incapaces de leer la potencia del 8M que son incapaces de leer la potencia material de las luchas ecologistas y termino con una reflexión paralela a esta por la que creo que también está atravesado el libro que tiene que ver con señalar que aquellas luchas que desbordan o que exceden la matriz capital-trabajo son luchas por la identidad son políticas de identidad frente a políticas materiales y esto nos lleva a que existiría algo así como una contradicción entre lo material y lo cultural la pedida de salarios de mayores vacaciones y mejores condiciones y seguros es una lucha material las luchas feministas ecologistas raciales por diversidades sexuales entonces son luchas culturales hay un problema el problema de esto es donde situamos al sujeto quien es el sujeto que enuncia desde donde se construye esto porque es como cuando el nacionalismo español dice que existe una matriz nacionalista español y que existen nacionalismos periféricos dices bueno depende porque desde desde Cataluña para mi los nacionalismos periféricos son el vasco el gallego y el español y si estuviéramos en Galicia serían el gallego perdón el vasco el catalán es decir siempre hay un centro en el que acusa al otro a lo que queda afuera de fragmentar y de romper la unidad previa y desde ahí yo diría no tiene sentido no tiene sentido esta ruptura entre lo cultural y lo material es decir la vulneración sistemática de derechos humanos en los centros de internamiento de extranjeros eso es material o es cultural es decir unos pulmones contaminados eso es cultural o es material cuando se piden pisos sociales para las mujeres maltratadas para poder huir de sus maltratadores eso es una lucha cultural o es una lucha material el dolor es cultural o es material es decir esta es la base en la que yo creo que estamos encerrados en una dicotomía que no tiene ningún sentido insisto buscando la idealización de una lucha de clases nos estamos olvidando de los antagonismos reales del sindicato de Yogater que está poniendo la vida y el cuerpo en el centro del sindicalismo de la paz de las mareas verdes de la sanidad que están atravesadas todas por este tipo de contradicciones y ahora ya una cosa que esté del libro y como todo libro toda conclusión siempre me parece yo siempre a los estudiantes planteo al final siempre es interesante una pregunta que abra es decir que de un horizonte o que pueda decir bueno y a partir de aquí ¿qué? pues a partir de aquí a mí me parece que si bien muchos que nos hemos construido en esa matriz digamos postgramxiana o a partir de los años 30 donde aparecen estos debates de que la clase obrera no es el sujeto fundante etcétera y que eso tiene múltiples declinaciones siempre habíamos dicho que entonces la clase obrera no existe esencialmente es decir no hay una clase en sí sino que la clase es el resultado de sus luchas ¿no? o dicho otro modo alguien pregunta ¿y qué es la clase obrera hoy? la clase obrera es aquello que se constituye en los mismos procesos de lucha no es una priori y habremos de ver cuáles son los modos en los que se desempeña para poder señalar dónde está la reflexión que quería hacer es que aún siendo esto una heurística interesante porque desafía el individualismo metodológico liberal y porque de algún modo entiende que son las identidades colectivas las que en pugna pueden antagonizar y entender que la esfera pública es una esfera agonística creo que deberíamos de repensar esta hipótesis y pensar en los siguientes términos yo me hacía esta pregunta ¿y si la clase no es aquello que se constituye en la lucha sino a través de sus modos de vida? es decir ¿y si mirando la heroicidad militante los torbellinos las revueltas los momentos calientes las gestas nos estamos olvidando de esos puntos ciegos o de esas vidas cotidianas que discurren frente a los momentos calientes de lo político es decir ¿qué pasa ahí? ¿cuáles son esas batallas culturales que se están disputando que nos van a permitir pensar otras cosas? es decir por poner Chile y de repente ¿y esto? ¿y cómo sucedió? es decir si no hacemos un Thomas Frank es decir ¿qué pasa con Kansan? si no rastreamos esa matriz esos modos de vida que se van tejiendo que se van tejiendo que se van tejiendo a veces a veces difícilmente estamos enfocados y María hablaba el otro día de esto de aquello mediatizado de aquella agenda política marcada de los lugares de enunciación de partidos ingenieros movimientos etcétera de la rabiosa actualidad en el lenguaje periodístico y tras ello siempre otras sedimentaciones otras historicidades otras genealogías que explican determinados recorridos por tanto yo creo que estas son tres líneas que de algún modo enmarcan o que encuadran gran parte de las reflexiones de este libro una cosa respecto a la portada porque bueno lo olvidaba antes y creo que es importante tanto el título del libro como la elección de la portada y las nosotros fuimos haciendo mucho trabajo que no aparece en el libro por ejemplo conversaciones algunas aparecen otras no muchas fotos hemos visitado lugares del trabajo material y de esos otros formas de trabajo que están apareciendo o no lugares porque los riders no tienen un lugar de trabajo el trabajo está en la calle pero de estos micrópolis es el más bizarro y de haberlo bueno hay más parques de este tipo y esto tiene que ver antes comentaba Antonio que en la presentación del proyecto invitamos a Isaac Rosa y a David Macián David Macián hizo una película sobre la increíble novela de Isaac Rosa que se llama La mano invisible si no la habéis leído donde los actores jugaban a trabajar o sea performaban el trabajo eran actores que hacían que trabajaban y ese espectáculo del trabajo era el que se había convertido el propio trabajo lo más parecido efectivamente a la claro luego él nos desveló que había sido una inspiración para él en la novela Isaac Rosa es este parque temático donde los niños son adiestrados son encauzados en el trabajo se les paga se les paga una moneda propia se les empuja a que compitan se les empuja a ganar más dinero a tener mejores trabajos hay que ver también qué tipos de trabajos y bueno creo que no es baladí la elección de esta portada ni de este título y esta apelación al espectáculo del trabajo porque estos niños lo que están haciendo es jugar a trabajar porque eso van a ser de mayores y ahí se construye la subjetividad creo que la portada del libro es un manifiesto de lo que es el libro y de lo que no es como antes comentaba Antonio perdona Marta nada yo también quería empezar sobre todo agradeciendo a María que nos inventase Antonio a mí a trabajar con ella porque creo que ha sido un gesto de colectivizar un proyecto que en principio Valentín invita a María y creo y quiero recoger esta invitación también para pensar como para nosotros ha sido fundamental metodológicamente esta idea del encuentro y la conversación y de invitar a otros con los que pensar y conversar sobre el trabajo yo personalmente cuando empezaba a plantearme que quería escribir de texto reconocía como una especie de ansiedad de decir bueno yo que tengo que decir el trabajo cuando todos estamos atravesados por el trabajo y todos tenemos un montón de experiencias que podríamos volcar y en ese lugar de estamos hablando de una cosa tan colectiva y donde todos tenemos experiencias tan de verdad que me parecía complicado situarme desde un sitio y empezar a contar a los otros también trabajadores que era para mí el trabajo entonces tanto yo personalmente en la forma de escribir el texto que tuvo que ver mucho con hablar con mis pares con mis amigos mis compañeros con personas que tenían con las que había compartido otros trabajos y a partir de ahí empezar a construir un poco las ideas que luego vertebraron el texto también en nuestro caso creo que ha sido muy importante los momentos de encuentro y de conversación creo que la posibilidad de trabajar durante dos años y a medida de esto que pasaba este tiempo íbamos haciendo momentos de apertura donde hacíamos seminarios que invitábamos a gente conversábamos con el público empezamos con esta presentación con esta película luego hicimos un seminario más centrado en la cuestión de trabajo género producción y reproducción y luego finalmente también hicimos un seminario en la UAB más centrado en ese tema del post trabajo o los horizontes de las plataformas capitalistas incluido en ese proceso también colaboramos con Caja Negra haciendo una entrevista a un autor de un libro que era Capitalismo Plataforma que también para mí fue un momento muy interesante de seguir como alimentando eso entonces yo quería centrarme sobre todo en lo que fue ese momento de entender que escribir sobre el trabajo no puede hacerse desde un despacho o no se puede hacer desde tu mesa y tu ordenador sino que tenía que ver con pasear y conversar entonces nosotros convocamos a personas que nos interesaban especialmente que representaban algunos colectivos del trabajo que creíamos que podían darnos este panorama empezamos a conversar con trabajadores de la SEAT aquí en Barcelona con este primer momento de plantear qué había pasado en las luchas obreras en los 70 y había personas que estaban involucradas tanto en la época de los 70 a los 80 a los 90 hasta los 2000 y cómo había sido el proceso de transformación de la SEAT y también se había habido un proceso de automatización del trabajo entonces esa conversación para mí fue un primer momento donde nos centrábamos más en esta cuestión de la memoria de clase la memoria de clase en el contexto del Estado español y qué perspectiva ellos tenían pasado el tiempo y si había una especie de autocrítica o una reflexión similar a lo mejor a la que ha apuntado Antonio entonces esto fue como de las primeras conversaciones que tuvimos que también me gustaría recordar que fue mientras paseábamos por zona franca y luego nos habíamos ido a tomarnos bueno hicimos como una comida paseando por la zona del 22 y luego nos juntamos aquí con los trabajadores de la SEAT que ese mismo paseo yo creo que ya da mucha información sobre cómo podemos ir dialogando con estos contextos también viendo estos paisajes y estas arquitecturas que dan mucha información y que tienen mucho contraste y luego en este segundo momento que también abrimos al público que fue este seminario que sobre todo quiero destacar el momento en el que invitamos al colectivo de las Kellys y de AFEMTRANS a conversar y contarnos sus experiencias de lucha yo creo que las Kellys es un colectivo bastante conocido AFEMTRANS al ser de Madrid no sé si aquí es tanto es un colectivo de trabajadoras sexuales feministas que trabajan en un polígono en Madrid que se llama Marconi y creo que tiene una situación que era bastante interesante para pensar porque ante la criminalización del consumo lo que estaba sucediendo es que se le estaba aplicando directamente la ley Mordaza entonces aquí creo que también apuntamos a otro ingrediente que es como el trabajo bueno particularmente el trabajo sexual tiene este problema y dentro de los feminismos sigue siendo un tema como muy candente que divide muy fuertemente a las feministas pero me pareció muy interesante como la ley Mordaza estaba regulando contextos de trabajo y creo que ahí también hay una escena del post-trabajo posible de como este tipo de mecanismos también están operando en esos terrenos y cuando sentamos a las que les a FEMTRANS a conversar que fue un debate muy interesante yo creo que pasaron cosas que para mí vamos me han marcado totalmente que era ver como estos dos colectivos que no estaban militando juntas en verdad estaban atravesadas por las mismas problemáticas y cuando ellas se sentaban y se reconocían como compañeras de lucha y creo que hay una cosa que a veces nos pasa o siento como cierto diagnóstico nos está costando una cosa de intersolidaridad con otros colectivos y en el caso de ellas era muy claro porque contaban las chicas de FEMTRANS que el Ayuntamiento de Madrid con buenas intenciones quería becarlas para formarlas y darles posibilidades de trabajo y dicen pero es que nos querían llevar a ser camareras de piso y nosotras estábamos viendo en la televisión como las Kellys estaban diciendo esto no funciona estamos explotadas nos están pagando entonces también la movilización de las Kellys posibilitó que esas trabajadoras sexuales dijesen ya lo de la beca puede ser problemático pero es que encima nos ofrecéis trabajo que sabéis que nos va a condenar otra vez a volver al trabajo sexual incluso al mismo tiempo también una chica de las Kellys comentaba bueno yo durante muchos momentos de mi vida la situación de pobreza y de precariedad y vulnerabilidad ha sido tal que me he tenido que plantear ser trabajadora sexual no lo terminé haciendo pero bueno había ahí una especie de encuentros que creo que no es tan fácil ver y que ahí hubo una cosa de una potencia muy interesante en esta línea de las Kellys y a Fentrán nosotros pensábamos mucho con esta pregunta más especulativa sobre los horizontes del postrabajo de estas nuevas formas de sindicalismo que un claro ejemplo como ha comentado María son sindicatos de manteros pero tanto las Kellys como a Fentrán también lo son que ya son organizaciones en torno al trabajo que no pasan por los sindicatos oficiales sino que pasan por otra serie de lógicas y sobre todo por una cuestión más de autogestión donde al mismo tiempo también es internet y las redes sociales lo que posibilitan tanto uno como otros fueron grupos de Facebook y grupos de chat lo que empezaron a organizarlas y eso también me parece una cosa bastante interesante nada luego otro de los encuentros que tuvimos ya fue con trabajadores que identificábamos que estaban más en este mundo del capitalismo de plataforma como fueron los riders que eran ex trabajadores muchos de plataformas como Deliveroo y Uber Eats o sea que venían de un trabajo en una empresa de este estilo y nos interesaban especialmente porque ellos luego gracias ellos habían decidido organizar su propia cooperativa entonces fue muy interesante la charla tanto para que nos contasen un poco de primera mano cómo es todo el proceso de este tipo de trabajos y toda la pelea que hay sobre si son autónomos o son falsos autónomos y cómo funciona esta cosa de bueno puedes trabajar lo que tú quieras pero en verdad hay un premio o un castigo si coges más trabajo tienes más opciones de estar en los mejores horarios si no en verdad eres castigado por lo tanto esta especie de flexibilización de trabaja cuando tú quieras gana lo que tú quieras te autoorganizas es totalmente falsa entonces ellos tenían este intento esta respuesta por generar una cooperativa de riders que obviamente era bastante precaria no estaba dando todos los resultados que ellos querían sí que hay una red muy fuerte de otras cooperativas entonces se ve también este asociacionismo a través de las cooperativas que bueno quizás puede ser otra línea que nos permite imaginar otras formas de organizarnos pero bueno también aquí siempre está el tema y con esto voy a enlazar con la conversación con los trabajadores de Amazon de bueno quién está del otro lado de la aplicación y qué lugar también tenemos nosotros con respecto a estos círculos de demanda de velocidad de justo en tiempo entonces con Amazon también fue una experiencia similar fue justo coincidimos que fuimos a conversar con ellos cuando estaban organizados justo en huelga fuimos ahí a San Fernando a verles en su bueno en el lugar de suyo de trabajo y era también como muy fuerte ver como la sensación de que en verdad tienen no tan malas condiciones ellos lo reconocen en términos de salario que para otros trabajadores o los trabajadores jóvenes que venían de otros contextos era como bueno aquí ganamos bien pero como se está viendo que a pesar de que Amazon crezca totalmente ellos son trabajadores que están todo el rato perdiendo derechos y en ese sentido también estábamos cercanos de las fechas de Navidad y hablábamos de bueno y qué papel podemos tener nosotros que claramente es bueno qué política tenemos de consumo de Amazon y en el caso de los tres colectivos había esa misma cuestión las que lees que podemos hacer bueno pues preguntar si estamos externalizadas o no las cámaras de piso si están externalizadas sabéis que probablemente estén en nuestras condiciones por lo tanto no vayáis la gente que trabajaba en Delivero que ahora está en la cooperativa pues no pedís en Delivero investigar si hay este tipo de cooperativas y también pues Amazon un poco igual que no creo que la solución pase por un consumo responsable creo que es una medida blanda pero creo que ahí hay una lógica todo el rato de estar ahí como consumidores que tenemos también un papel que está alimentando determinadas formas de consumo y por lo tanto exigencias en el trabajo y bueno entonces también como quería viendo un poco recapitulando todo creo que también una cosa interesante de que el tiempo pase es que pasan cosas entre medias y si nos apetecía y esto también lo hemos incluido en el libro ver dónde estaban las luchas tanto de las Kellys de Afemtrams de los riders y de los trabajadores de Amazon en lucha ahora y me parecía interesante pensar qué ha pasado por un lado Amazon no se ha sabido después del ciclo de huelgas fuertes después de Navidad no se ha sabido tanto me imagino que ahora que va a ser otra vez Black Friday y otra vez Navidad son sus momentos de organización pero creo como que la batalla se quedó ahí por otro lado Delivero sabemos que está en esta especie de que ganan juicios ellos pierden juicios pero ahora mismo creo que la situación estaba en empate donde realmente algunos jueces les dan el reconocimiento de que tienen que contratarles otros que están en un estado de que son autónomos y no son falsos autónomos y también un poco preparando esta charla me descubrí que hace a principios de octubre en el mismo Barcelona hubo un congreso que se llamaba Reshaping Work que organizaban justo esas plataformas tanto Delivero como Uber Eats intentando pensar las categorías de este nuevo tipo de trabajadores para poder enfrentarse en términos legales a cuál es esta figura y hablan de autos emprendedores que sería la idea del emprendedor y el autónomo pero también hablan de trades que son autónomos dependientes pero ya en la esfera digital entonces también esta idea del think tank de cómo ellos están pensando este tipo de categorías para poder generar la realidad laboral que estaría por llegar y luego por último también las Kellys bueno tuvieron un momento de protagonismo mediático muy fuerte donde todos los políticos se sumaron a la ola de os vamos a escuchar Pedro Sánchez del primero no ha pasado nada y siguen esperando a que se junten con ellas así que sabemos como también son utilizadas determinadas luchas mediáticamente para determinados momentos y luego al final los partidos socialistas obreros terminan tampoco encontrándose con los trabajadores y luego por último el caso de Afemtrans que estaba dentro de Taira que es un sindicato que es de los primeros sindicatos de trabajadoras sexuales que hay en el Estado español pues Taira creo que fue en el mes de marzo de este año decidió cerrar sus puertas y decidió que bueno después de mucho tiempo de militancia que se iba a seguir trabajando pero que no hacía falta que fuese desde ahí y también me parece bueno que habla un poco de cierto panorama es verdad que ellas al final suman de su despedida de un texto de despedida que tienen muy bonito donde van recapitulando todo lo que han hecho a lo largo de estos años que llevan ya 24 años en activo hablan bueno de nos encontraremos en las calles que creo que bueno que es algo que hay que seguir haciendo y que es donde también está la batalla y un poco para cerrar pensando en esta cuestión de si también las experiencias del trabajo producen un conocimiento sobre el trabajo que yo lo creo firmemente también me gustaría un poco apuntar un par de cosas del texto que yo escribí que como había señalaba Antonio lo que hacía era un poco tematizar las drogas desde los 80 hasta la contemporaneidad y ver que relación había entre el cambio de sustancias y el cambio de los paradigmas del trabajo centrándome sobre todo en el sujeto de la juventud porque si me pareció que en un momento determinado cuando buscaba representaciones sobre el trabajo y juventud al final casi todo eran representaciones de opción y no había una representación tanto del trabajo y me interesaba un poco pensar también la juventud en tanto ese primer momento de rito de paso al trabajo donde se da de una forma más clara ese proceso de disciplinamiento del trabajo investigando sobre esto claro que es muy obvio y para todos es muy obvio pero que cuando piensas en cuando empieza la revolución industrial y todos los obreros van a las fábricas a trabajar fue muy complicado disciplinarles o sea hubo un momento donde la gente no cumplía los turnos hablaban entre ellos no iban a trabajar y había todo un proceso de desobediencia en el trabajo que paulatilamente se ha ido bueno desapareciendo hasta el punto en el que yo no me puedo imaginar de hecho vivo alrededor de gente que es muy difícil criticar el trabajo o sea creo que muy poca gente al final se atreve a decidir no voy a trabajar como una posición política al final todos tenemos que seguir trabajando y entonces bueno también creo ahora que vivimos un momento un poco o sea voy a cerrar con dos referentes muy pop pero que me parece interesante ver qué pasa en el mundo pop y uno era Rosalía cuando decía todo el día working sin descansar y como eso ha sido como un lema absoluto abrazado como si no fuese problemático afirmar que estás todo el día trabajando sin descansar y todo bien a mí me parece como bastante problemático tanto el uso de esa frase como el work 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 de Rihanna que se usa también como orgulloso que se usa también como orgulloso de miras a las 3 de la mañana y sigo trabajando y es una cosa de una autorrepresentación que se da sobre todo en espacios como Instagram que me parece problemático y luego otra frase de John Biff que habla la calle está enferma necesita medicación que también parece muy interesante como John Biff de repente es un Guillermo Rendueles y es capaz de darse cuenta de que la farmacologización es lo que permite también que los barrios más obreros o los barrios en situaciones más precarias y vulnerables sigan funcionando y con estas dos citas estos grandes pensadores del siglo XXI creo que puedo cerrar ya Bueno, yo voy a retomar antes de cerrar de todo y daros la palabra esta frase de Guillermo Rendueles no necesitas un psiquiatra necesitas un comité de empresa porque en paralelo a esta investigación yo estaba trabajando en una película que bueno ahora está en Tecla Sala y que además partió de un texto que para mí ha sido importantísimo que está en el libro porque hemos querido reeditar y que hablando con Valentín las primeras conversaciones yo le decía yo quiero que venga Mark Fisher porque bueno me parecía un referente fundamental para hablar sobre todo en Realismo Capitalista que está en el libro de de qué había pasado con la hiper burocratización de la universidad la universidad de empresa los ritmos a los que nos somete este asociado el que hablaba antes que es un obrero de la educación ¿no? un obrero que ni siquiera tiene las condiciones mínimas porque no hay el apercibimiento de que lo es ¿no? de que es clase trabajadora y Mark Fisher se suicidó en enero de 2017 para mí eso fue un golpe un mazazo de realidad fue un disparadero para ese trabajo y para Estado de malestar que ha sido la película que realicé y Estado de malestar habla de eso de de qué es el realismo capitalista a qué nos somete cuál es el sufrimiento que nos causa que nos puede llevar a grados de saltar lo que son las líneas de normalidad también habría mucho que discutir sobre qué es estar de un lado y del otro de la línea roja y cómo continuamos trabajando a base de fármacos ¿no? Las Kellys por ejemplo hablan de esto en organizar lo imposible que era el cortometraje que Karma y Tonina habían hecho con ellas y casi todos nos medicamos ¿no? sea con ibuprofeno sea con cosas más heavy estoy recordando un texto en en la sociedad terapéutica ¿no? del editado por Spay en Blanc donde Bifo habla de esa de cómo cambian las drogas las drogas no solamente las como comentaba Marta las drogas no legales sino las que se compran en la farmacia ¿no? las que te prescribe el médico y cómo si los 80 y los 90 son la época del Prozac ¿no? donde se genera esa figura del super mega emprendedor y de la superwoman y de tú pues con todo y de la cocaína en otro extremo frente a la heroína que había marcado los 70 los 2000 son el momento de los ansiolíticos el momento de las de las enfermedades donde no nos sentimos quedamos lo suficiente donde nunca estamos nunca estamos al nivel de lo que se nos exige con una autoexigencia que además hemos interiorizado ya no solamente es que nos hemos disciplinado es que hemos interiorizado una serie de exigencias terribles porque las leyes ya no están escritas las normas ya no están escritas y esas son las peores entonces es la época bueno de la bulimia de la de la anorexia de todas es muy indicativo que además sean las mujeres la punta de lanza de esa medicalización y de esa patologización ¿no? bueno para mí han sido dos dos investigaciones que se retroalimentaban una a la otra y bueno nada más yo aprovechando que has entrado un poco en eso si quería también comentar que respeto un poco hacia yo me he quedado con ganas de seguir el texto ¿no? como que preguntas siga abriendo o hacia dónde y en ese sentido que es muy claro cuando las drogas siguen para paliar el mal ¿no? y como que sigamos funcionando y en la investigación llegué al punto más de los no trópicos que es una cosa que tampoco he llegado a poder desarrollar del todo pero que me parece que hay otra vuelta de tuerca que pensar ¿no? que es como la gente de contextos como Silicon Valley está empezando a tomar drogas o microdrosis del SD o no trópicos que lo que hacen es mejorar el rendimiento en el trabajo pero no tipo una anfetamina o una cocaína de seguir funcionando sino como que te mejora la capacidad de memoria la creatividad entonces también creo que a lo mejor vimos un proceso donde aparte de la farmacologización legal poco a poco se van a legalizar las drogas que no eran legales mientras esta ingeniería bioquímica permita controlar que sirvan para lo que sirvan por lo tanto también hay como un horizonte donde incluso las drogas aparentemente ilegales puedan ser usadas para que seamos más que algunos puedan usar ¿no? sobre todo para ser más productivos más listos tengan más memoria y como esto es una ingeniería bioquímica que puede heredarse de hijos a hijos y hacer otro tipo de clases o de castas sociales en torno a esta especie de hacking bioneurológico que bueno ahí ya otro horizonte del post trabajo por pensar Antonio lo sabe porque lo hemos hablado en ocasiones y Mark Fisher precisamente cuando lanza la hipótesis del la idea de un comunismo lisergico de un comunismo que puede estar planteando en estos momentos redefinir esa dimensión esa relación de lo cultural lo material a través precisamente de tomar como variable independiente a la subjetividad y desde ahí avanzar nuevas formas de antagonismo creo que precisamente viene a apuntar la ambivalencia y la potencia de esto mismo que acabas de describir es decir hay todo un mundo contracultural todo un mundo underground en el consumo de drogas que ha sabido perfectamente desplegar formas de psicoterapia con el recurso al MDMA con el recurso al LSD a todo lo que son las drogas psicodélicas que en modo alguno tienen que ver precisamente con las drogas estimulantes con la heroína con la cocaína con lo que son propias de ese momento contrarrevolucionario que acompaña a Thatcher y Reagan y que hoy en día nos está planteando un horizonte que es de una gran potencia y al mismo tiempo de una enorme ambivalencia lo digo porque no sé si bueno esto no sé si lo habéis pensado pero yo como me interesa el tema lo lanzo porque creo que creo que es justamente de las preguntas que siguen es decir asume esa subjetivación del trabajo el hecho de que tiene que amplificar la propia condición material mecánica humana en el sentido de que el trabajador deja de ser el que acciona la palanca y por lo tanto el devenir cíborg el devenir en función simbiótica con la máquina tiene también una dimensión y un correlato al químico que viene a ser cómo mutamos nuestra propia condición química neuronal gracias precisamente a este tipo de usos de psicotrópicos o de las sustancias que sean y en paralelo cómo viene acompañando esta potencia la propia legislación Estados Unidos el año que viene va a meter en fase 3 el MDMA como un producto para precisamente combatir el estrés postraumático esto insisto yo o sea podemos hacer una lectura distópica terrorífica que es que ya sería la maravilla del capitalismo el trabajador completamente alienado o perfectamente drogado unas dosis que no tienen efectos fisiológicos como los que pueden tener las drogas los ansiolíticos esto generan problemas de salud pública y una microdosis del SD pues tiene una toxicidad ridícula y por lo tanto no genera este problema entonces ya estamos con el soma de Huxley ya estamos en la sociedad perfecta la distopía donde vamos a ir a trabajar contentos en las peores condiciones imaginables y hasta muy estimulados en nuestra creatividad cosa que a la mutación del trabajo posfordista le vendría de perlas pero de la misma manera en que se abre ese horizonte distópico yo creo que también entran en contradicción muchos de los dispositivos de control y regulación apuntabas ahora mismo esto el problema de la legalización de las drogas Oregón ahora empieza con el tema de canábico con el tal todos estamos viendo en Estados Unidos todo este tema de legalización esto mismo del MDMA veis que puede haber porque yo creo que es una hipótesis interesante veis que puede haber precisamente la apertura de un campo de disputa de institucionalidades igual que en su día fue la disputa de la institucionalidad del sindicato del partido obrero en el propio cuestionamiento de esas institucionalidades que Foucault también puso tan claramente relieve de lo medical de lo psicoterapéutico es decir que a lo mejor hay precisamente ahí un desplazamiento y un campo de reformulación del antagonismo que a saber dónde acaba y perdonadme el momento friki pero es que realmente me lo habéis puesto a tiro muchas gracias Bueno he de reconocer que el comunismo no lo he leído aún estoy esperando a ver si me lo mandan porque tengo muchas ganas de leerlo en ese sentido me parece complicado responder creo que todas las tecnologías tienen sus usos como que no es la droga en sí ni buena ni mala ni salvadora ni controladora que es un poco la postura de mi texto de intentar no romantizar ni tampoco entrar en la cospiranoia del control creo que también todo tendrá que ver un poco con internet porque creo que también hay una cosa muy interesante en la distribución de la droga que tiene que ver cómo internet ha permitido unas cosas muy locas de acceso a la droga que antes no había a medida que desaparezcan estos espacios de encuentro y de intercambio creo que estará más controlado entonces también creo que está un poco esa línea el otro día me ha hablado un amigo por ejemplo que en Berlín hay grupos de Telegram que están todos los camellos de la ciudad conectados escribes y te viene alguien al momento o sea es una cosa que cuando esté todo súper controlado ya no exista ni un Telegram pues no sé entonces bueno no sé yo creo que las legalizaciones siempre o sea me pregunto ¿está el MDMA está ahora revalorizándose para usar con fines terapéuticos la que tamina también el SD también y con el SD hay una historia muy clara de bueno se empieza experimentando psicoterapéuticamente se consume masivamente desaparece súper criminalizado y ahora otra vez están viendo la posibilidad de usarlo en ese espacio mientras haya alguien que cierra o abre esas puertas estamos un poco vendidos ¿no? o sea como que creo que puede pasar cualquier cosa la cuestión es quién tendrá el control de la distribución por eso siempre el tema de la legalización que yo estoy a favor para bueno paliar un poco todos los daños colaterales del narcotráfico por supuesto pero claro la regulación hace cosas que pueden ser también más controladoras de más ¿no? una cosa más jerárquica tampoco sé o sea si me gustaría preguntarte si ahora crees que realmente las drogas se usan con un revulsivo contracultural o con o sea por eso quiero leer el texto de Fischer porque yo miro un poco a mi alrededor y estamos dentro de un sistema de ocio que funciona perfectamente para el sistema no creo que haya un desborde por ahí realmente o sea mi sensación viendo alrededor o bueno super en primera persona digo como que creo que está sujeto a la pauta ocio o trabajo o se trabaja drogado pero no pasa nada y en el fondo es para ser más productivo entonces aunque ya la droga se tome en los espacios de trabajo que se tome en los espacios de trabajo no es para que todo se desborde sino es para poder ir a más diría un poco eso Sí yo el año pasado por casualidad acabé leyendo un ensayo de un antropólogo italiano que había hecho una investigación en un centro de desocupación en Turín y la había hecho desde un punto de vista así también muy dificultiano de cómo para una persona él analizaba también una franja de edad bastante alta de 40 hacia arriba creo una cosa así de cómo los centros de desocupación en realidad lo que hacían era configurar el sujeto para que fuera pues estos tópicos del empresario de ti mismo de presentarte de una cierta manera y se premiaba también en esos contextos el hecho de que tú fueras constante de que tú actualizaras correctamente tus redes tu LinkedIn tu no sé mirarse en InfoShop depende del rango entonces yo me preguntaba si vosotros también habíais visto porque todo esto está muy bien pero sigue estando un poco por lo menos para mí dentro del contexto de un trabajo muy clásico entonces me preguntaba si vosotros habíais pensado en el tema del desempleo y de cómo ahora mismo se vive o se percibe o si siquiera existe el desempleo en el sentido más clásico y agradezco la reflexión pertinente y de hecho el Foucault tiene un en el nacimiento de la biopolítica en el que el niño se pregunta y dice ¿qué es un desempleado? y responde y dice es una persona en tránsito es decir no es alguien que no trabaja es una persona en tránsito y me parece que es interesante ese sentido que le otorga al tránsito porque tiene que ver justamente con esta dimensión que hablamos del postrabajo es decir difícilmente difícilmente digamos esto vamos a porque es importante ir también a los datos de los economistas difícilmente una sociedad es capaz de sostenerse durante X años si realmente existiera un 25% o 30% de la población activa no trabajando es decir una cosa que esté fuera de la forma de la forma de la forma empleo es decir el escenario del postrabajo y esta reflexión que incluía antes de la de la de la violencia de la inclusión viene a decir que de algún modo hay incluso tipos de pobreza que son productivos es decir que la fuerza del biopoder fucoltiana es la fuerza de la totalización de lo social que la codificación y la puesta a producir y la valorización de cualquier tipo de actividad dada el sofisticamiento tecnológico y la capacidad de subsunción del cuerpo humano hace difícil pensar una fuera o dicho de otros modos si las narrativas de las arcadias del exilio de la fuga de las playas de Ibiza están clausuradas están clausuradas precisamente por esa matriz biopolítica con lo cual a mí la articulación de una smart city por ejemplo es un caso muy concreto y muy paradigmático es decir la posibilidad de la venta de datos permanente y de software que codifican cualquier actividad que luego puede ser vendida por un lado no está el problema de la privacidad y de la venta de datos etcétera y por otro esta dimensión Foucaultiana que señalas de algún modo las reflexiones incluso del Mark Fisher y a lo que apuntan con la renta básica y con la robotización más con la robotización renta básica en otros lugares Williams y Schnitzer tiene que ver justamente con ello es decir la renta básica tiene muchas declinaciones pero una es una respuesta a esto es decir es la respuesta es decir y ante la imposibilidad ante la imposibilidad de dar cobertura bajo la forma jurídica al empleo a multiplicidades de actividades que hoy ya desbordan esos marcos entonces la posibilidad de un empleo remunerado porque salvo que te quedaras en tu casa quieto sin encender ningún dispositivo y el dinero que te otorgara lo rompieras y lo tiraras a la alcantarilla te despiertas y si tienes la nevera inteligente y la abre ya estás produciendo luego esto tiene la segunda declinación que es la declinación perversa que es la declinación sin colvale de la renta básica es decir cómo inscribir la renta básica además en una dimensión biopolítica del biopoder es decir cómo inscribir en una pobreza mínima a un sujeto homogenizador de la población puesto a producir pero de manera que haya un cuerpo vivo que haya un cuerpo activo en el que no se me vaya la mano tanto que entonces no voy a tener esos sujetos productivos yo creo que el texto de los sobre habrá trabajo después de los robots etcétera del masfix y un poco la reflexión que introduzco yo sobre lo material es NISER perdón los he cambiado da un poco cuenta yo creo que de esa matriz que señala y me has hecho recordar la cita justamente de Foucault sobre el desempleo en el nacimiento de la biopolítica yo quería apuntar que me resulta difícil pues estar desempleado desde un punto de vista del trabajo tradicional pero no está sin trabajar estaba recordando una de las la conversación que tengo para la película con Inspiradas que es un colectivo de activistas en salud mental de Madrid desde una perspectiva de género y dicen claro nosotros no tenemos un empleo pero trabajamos trabajamos hacemos activismo hacemos cosas y además como decía antes Antonio hay toda una serie de personas por ejemplo los desocupados que tú contabas antes o en este caso las personas institucionalizadas en salud mental que producen una industria a su alrededor están generando plusvalía y una plusvalía muy clara a lo mejor no para ellos o para ellas y se les da una pequeña renta para que continúen precisamente sin emplearse o sea que las lógicas del capital son muy perversas en ese caso y luego en mi texto que se llama La fábrica y el sexo y empieza con una con una cita de Godard que yo creo que explica muy bien esta relación entre el trabajo y la relación de género no hay que olvidar cómo se produce esas personas que reproducen para que otras produzcan con ese disciplinamiento del que hablaba antes Marta de que los obreros no van a la fábrica y hacen turnos así de una forma fácil y la familia patriarcal se construye y la familia proletaria patriarcal se construye de una manera muy clara y se construye en la última mitad del siglo XIX desposeyendo del salario a las mujeres y dándoselo todo al pater familia para que él distribuya y para que las mujeres a su vez controlen ese salario es toda una forma de jerarquización de la vigilancia y de violencias de micro violencias que están en ese campo expansivo de la violencia del Estado la familia la propiedad privada y el Estado como decía Engels bueno yo voy a comentar asociar algunas cosas que me ocurrieron mientras nosotros hablamos sobre el trabajo yo pienso que hay una cuestión que es anterior no porque de alguna manera da igual trabajar o no trabajar en este momento considerando que al fin y al cabo la capitalización y el dinero va todo para el mismo lugar como nunca antes una concentración de capital y da igual y yo asocio esto a la renta básica porque hablando con otros amigos pensamos más o menos parecido que es muy interesante eso de la renta básica porque es como hacer con que el que no puede consumir pueda consumir recibiendo un dinero recibiendo un dinero que pertenece a una nación pero para dónde va ese dinero bueno para el mismo sitio estas familias que controlan todo el capital del mundo pienso también que la idea de trabajo que vosotros comentábamos ahora creo que trabajamos todo el tiempo y de una manera nunca vista porque por ejemplo cuando estamos en la red estamos trabajando y produciendo fortunas sin cobrar entonces creo que también hay todo un hay todo un otro escenario que que aún nos falta justamente como dijo ¿cómo se llamaba? Valentín este problema que tenemos de estar dentro del problema es un problema estar dentro del problema porque no tenemos no logramos tener esta visibilidad como Minotauro no ha tenido la visión del laberinto pero creo que estamos en este momento es una trampa estamos todos consumiendo estamos todos trabajando aunque desempleados muchos y ayer yo he visto una una noticia no tengo los datos precisos porque soy muy mala con números pero hablaban en una gran era de una gran feria de tecnologías que presentaban lo que sería el ordenador este que ya no tiene que ver con los ordenadores y que podría producir solventar soluciones matemáticas me ayuda si tú has visto porque en minutos fórmulas matemáticas que si dejáramos o usáramos programas tradicionales de ordenadores llevaríamos 14 años para solventar un ordenador cuántico justo y pienso también en esas novas condiciones materiales que otros ya nos habían alertado y creo que estamos así perdidos en este laberinto pero estamos todos trabajando todo el tiempo todo el tiempo hace ya muchos años recuerdo que hicimos una conferencia performance con un grupo de mujeres con el que yo trabajaba entonces que se llamaba 24 horas abiertas en todo el sentido de la apertura que puede tener cuando hablan mujeres pues sí se nos venía el otro día se me venía a la mente cuando hablábamos de esto de los imaginarios del trabajo realmente más que la fábrica a mí lo que se me viene a la mente es ese futuro que parecía Odisea 2001 en los 60 y que luego ha resultado ser Blade Runner así como Cochambroso y destartalado y bastante sucio y empobrecedor nos estamos no solamente descapitalizando de capital económico porque ahí estamos sino descapitalizando de eso de articulaciones de derechos aunque aparecen otras vías yo creo que hay que no perder esa perspectiva y respecto a la cuestión de la renta básica que sabemos que va a salir y que no hay un texto específico en el libro sobre ella pero planea de alguna manera a mí se me viene a la cabeza esa forma de implementar la renta básica es la perversa y la de darnos un poquito de dinero para que sigamos consumiendo y sobre todo para que no nos quejemos es una especie a mí me recuerda a la caridad cristiana te doy un poco en vez de pagar impuestos tipo el señor Inditex en vez de pagar impuestos o pago menos impuestos y luego os regalo graciosamente una máquina para un hospital oiga mire no aquí cada uno tiene que pagar lo que le corresponde entonces cuando veis en la tele yo no sé si lo hacéis pero yo me estoy quitando pero sigo haciéndolo que es ver tertulias políticas y entonces digo me estoy quitando porque es droga dura y entonces salen economistas que son espeluznantes porque es puro realismo capitalista es this is not alternative no hay alternativa son como si los hubiera parido Margaret Thatcher es que esto es lo que hay es que no cuadran los números es que ¿cómo vas a pagar las pensiones? dices vamos a ver vamos a ver estamos locos y de repente Juan Ramón Rayo se pone a hablar de esto y dices ojito cuando la derecha está pensando y está pensando muy seriamente en implementar la renta básica no es una cosa super guay de progres es que ahí hay gato encerrado entonces vuelvo os remito está en la red hay un hay muchos textos sobre pero vamos así una cosa del Youtube os podéis buscar podéis buscar por ejemplo esta conversación que yo escuchaba de Eduardo Garzón y de otros economistas economistas que están pensando de una manera más social más allá del puro rédito y de la pura plusvalía que tienen el 1% del planeta y que es de la captura de esa riqueza y de repartir la riqueza que generamos porque efectivamente generamos muchísima riqueza no solamente económica generamos todo tipo de riqueza si me viene lo que decía Raimundo esa perversión de que todo lo que estaba pensado es como el general intellect de Marx que estaba pensado para que tuviéramos tiempo y no tuviéramos que hacer trabajo duro esa robotización que podría tener un horizonte de tener por fin una energía disponible para hacer trabajo social y para hacer trabajo humano en el sentido profundo de la palabra del animal político que somos pues siempre ha habido sistemas de captura y esas drogas que podrían llevarnos a imaginar futuros posibles ese comunismo lesérgico pues a lo mejor se convierte en un comunismo productivo simplemente por cierto que me decía el otro día mi pareja que trabaja para Caja Negra muchos trabajamos o estamos cercanos de Caja Negra que estaban hablando del libro de Fischer y les decían en los centros museos centros y tal que estaban llevando las conversaciones está muy bien pero no puede llevar la palabra comunismo ojito ojito porque ya estamos entrando en esa captura o sea mientras blanqueamos a la ultraderecha resulta que no podemos utilizar la palabra comunismo ni siquiera seguida de Lisergia que ya es lo máximo Sí un comentario sobre porque creo que la entrevista de Bifo le puede interesar conocemos la obra de Bifo y en un momento de la entrevista yo ya venía con la idea de apretarle para que poder llevarlo a un terreno que me interesaba llevarlo y es él tiene la concepción de que las tecnologías del lenguaje precisamente se llaman tecnologías del lenguaje porque han sido capaces de codificar el lenguaje humano y trasladarlo a una infosfera con lo cual como podemos producir un espacio-tiempo al margen de lo humano entonces lo humano no nos sirve y como no nos sirve el capital no tiene necesidad de hacerse cargo de un cuerpo durante ocho horas ni de la función reproductiva etcétera de ahí explica él la sistemática vulneración y degradación de los derechos laborales ergo la consecuencia a la que llega él y si esto es así entonces hoy el verdadero sindicalismo es un sindicalismo con tal algoritmo y las matemáticas y yo digo bueno bifo sí pero o sea la agencia pues yo me encoyó en el tema clásico de la agencia política el proceso democrático esto la institucionalidad tal y entonces rodea 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 y en un momento dice vale lo tengo con la libreta digo al fin dice necesitamos una alianza de los poetas con los ingenieros santificados por el psicoanálisis de hostia bifo tío o sea hay un con esa sonrisa ni lista que le caracteriza porque se ríe también es consciente de lo que plantea y este nivel de sofisticación lo llevo y hago una reflexión que no quisiera llevarla a otros terrenos pero que la planteo esto del algoritmo que pensaba que pensaba estos días y hoy justamente una periodista que me entrevistaba un reportaje que estaba haciendo sobre los sucesos de estos días de Reulta en Cataluña claro pensaba la hipótesis del tsunami democrático decía claro hay una primera versión y la primera versión es suponer que estamos ante una suerte de ciberleninismo digamos una matriz leninista construida en el anonimato o no visible pero que es capaz digamos no de gota a gota hacer un tsunami sino de abrir o cerrar el grifo en función de un horizonte táctico estratégico pero existe la segunda opción que es solo pensarla o que sea plausible y es la posibilidad de haber encontrado digamos un algoritmo revolucionario en el que existiera un app que pudiendo medir nuestros propios movimientos y los lugares propios de la policía es decir no hubieran perfectamente programado cual capítulo de Black Mirror y pudieran mover a la gente para paralizar la ciudad en función de una serie de variables en las que no habría nadie humano es decir que llegaría el fiscal general abriría la app y aparece el algoritmo y dice a ver cómo lo metes este ahora en Soto del Real y que se explicaría incluso productivamente por unas condiciones de regresión de derechos y de ataque tan fuerte en el que el anonimato no es el pasamontañas del marco ni el anonimato del 15M un anonimato algorítmico que posibilitaría bloquear en un sentido es decir esta matriz está presente y aquí a mí se me plantea una cómo no caer en ese retrotópico de un cierto humanismo del ser humano capaz de producir una idea renacentista del hombre moderno y del espacio público sobre el también habría mucho que decir un espacio público varón blanco desde lugares donde enunciación muy determinados que tenía la capacidad de tal y por otro lado inscribir esto en un problema de institucionalidad y por eso también lo digo a la segunda cuestión de la renta básica es decir el problema no es la renta básica en sí sino cuál es la matriz institucional en la que eso se instancia si necesitamos una matriz republicana para que el ciudadano pueda participar de la actividad pública y de la polis es necesaria una serie de condiciones materiales y no solo un a priori de un individuo que existe así en la nada entonces es una medida interesante en cambio si eso se va a instanciar en una matriz neoliberal donde lo que vamos es a generar un orden en el que la gente se integra a través del consumo y no a través de una serie de derechos me parece el horror es decir este es el problema aquello que rodea aquello que al bifo yo trataba y es interesante creo en la conversación que teníamos de inscribirlo en el marco más normativo y el bifo salía por la tangente pero aún así creo que es un nivel de reflexión que parece que es potente lo que plantea podemos dejar de trabajar e ir a seguir trabajando consumiendo cañas o lo que queráis bueno pues muchas gracias por venir en una ciudad hirviendo de actividad y pensamiento no sé si revolucionario o no eso no lo tengo tan que y bueno gracias y gracias a la verena gracias aplausos 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 aplausos